Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy les voy a mostrar este Kenworth T800, un Kenworth nuevo de última generación y podemos ver que el cofre está muy elevado, se trata de un cofre alto, un cofre demasiado grande y tiene también una parrilla pero enorme para el radiador que debemos de tener en la parte trasera y pues partes diferentes que tenemos de este tractocamión son tres ejes en esta parte para soportar un peso extraordinario de este trailer que llevamos son 60 toneladas únicamente de carga, 60 toneladas es una cantidad impresionante, llevamos cuatro ejes para soportar toda esa carga en la parte de atrás y tres ejes en la parte del tractocamión y pues nuestro destino es San Rafael, hacia allá nos dirigimos, estamos en la ciudad de Reno, estamos un poquito alejados de Reno, un poquito más para acá para este lado, bueno si es parte de Reno y vamos a atravesar por Troque, vamos a atravesar por Sacramento hasta llegar hasta San Rafael y vamos a ver qué tal nos va con este peso que llevamos extraordinario, 60 toneladas que pesa eso, pues voy a poner el dato aquí y aquí lo tenemos miren, carga y ahí nos muestra que son 60 toneladas, pues bueno encendamos nuestro tractocamión ok, encendido el motor caterpillar, claro, ya se habrán dado cuenta que traemos un caterpillar está hermoso eh, vamos a prender las luces quizá nos vamos con las luces encendidas la torreta, estas luces a mi me encantan y pues bueno, ahora sí ya, vámonos vamos a meter low y alcanzamos a salir sí, vamos a apagar las torrentas nada más y a bajar muy pero muy despacio por el peso que llevamos no lo podemos arrancar tan tan fácilmente entonces debemos de, vámonos segunda tercera y vamos a meter cuarta no tercera no segunda, 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 segunda tercera ahorita y vamos a hacer el cambio híjole, tenemos que subir esta pendiente que está muy grande me voy a abrir un poco y ahora sí, vámonos vamos a girar, vamos a girar porque luego no da vuelta el camión digamos acelerador a fondo acelerador a fondo por favor levanten tercera levanta tercera estamos en tercera yo creo que sí la sube yo creo que sí podemos subir en tercera madre mía, se está quedando nos regresamos hasta primera en primera sí podemos subir estamos haciendo un gran esfuerzo para subir en primera chequen esto ahí está, primera arriba metemos segunda se nos quiere quedar pero no, ya tercera cuarta es que el peso es demasiado son 60 toneladas vámonos para arriba ahora y vamos a ver cuánta velocidad podemos ganar porque si traemos un peso muy grande está muy pesado este troque y vamos a ver si es posible pues vaya lograr una velocidad de 80 kilómetros si, por lo menos si, por lo menos yo me voy a dar por ser dos y llegamos a 80 kilómetros por hora ese es el objetivo llegar a 60 kilómetros por hora ahorita y después a 80 90 90 no podemos a ver cambio de velocidad 6 baja ups no traemos diésel ¿verdad? madre traemos como un cuarto pero yo creo que sí alcanzamos a llegar yo creo que sí sí alcanzamos a llegar con eso que tenemos ahí vamos a darle a la siguiente y vamos, vamos, vamos aprovechar esta bajada vamos a aprovechar esta bajada vamos, vamos, vamos y nos vamos hasta 80 kilómetros por hora esa es una ventaja que tenemos de aprovechar esa bajada wow 60 toneladas es muchísimo peso el que llevamos ahora sí que vamos cargados pero a puro de repente el troque cuando vamos a dar vueltas en algunas cuadras cuando vamos muy despacio en las ciudades le cuesta trabajo dar vuelta como que se sigue derecho espero no tener ese problema porque tenemos dos curvas más adelante tenemos dos curvas una a la derecha y otra a la derecha también tenemos dos a la derecha una que es salida después vamos a conectar con una carretera secundaria y después nos metemos otra vez a la autopista a la derecha esas dos salidas son muy críticas vamos a ver qué tal nos va vamos a 94 kilómetros por hora ya pues sí está subiendo está subiendo muy bien lo que es la velocidad con este troque a pesar de que es muy pesado vamos en 7 alta nos quedan todavía dos velocidades adicionales 8 baja y 8 alta pero pues ya aunque saque el trabajo en esta velocidad tienda 97 kilómetros por hora ya eso ya es extraordinario vamos a escuchar la máquina desde fuera de repente se me descontrola mucho así cambiamos de velocidad nos vamos a la 8 baja y vamos a ver hasta cuánto podemos llegar de velocidad velocidad ya estamos arriba de los 94 kilómetros por hora nos hacen falta 5 horas para llegar a nuestro destino ¿por qué se frenó esa camioneta que me iba a rebasar una Lincoln? no sé pero híjole aquí ya se está sintiendo el peso venga 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 bueno se está sintiendo el peso porque está regresando con las revoluciones un poco vamos a bajar metemos 7 alta venga 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 es que es mucho peso el que llevamos es un peso extraordinario pero si lo puede si lo pueden mover ¿por qué no? claro que lo pueden mover o sea quizá en algunas subidas probablemente subamos a vuelta de rueda pero de que subimos subimos eso no no lo duden 4 horas con 59 minutos para llegar a nuestro destino 7 alta 86 kilómetros por hora pues esta máquina de caterpillars se está viendo bien está haciendo bien su trabajo vamos a bajar velocidad bajamos una y yo creo que vamos a bajar otra probablemente si baja por abajo de 1200 bajamos la velocidad no aquí no vamos a bajar no vamos a bajar no vamos a bajar aquí es bajada esto aquí es una bajada alcanzamos a llegar a la cuspide no sé qué diablos hay acá no sé qué diablos hay acá creo que hay un choque hay un choque pero si se vio como un choque a ver esto se vio como un choque pero no quería llegar muy fuerte vaya vamos a meterle más galleta, galleta, galleta vámonos 6 baja ¿por qué se hizo ahí? se armó la pelotera ¿verdad? ahí como que se frenaron como que hubo un choque no sabemos exactamente qué fue lo que pasó pero nosotros continuamos nuestro trayecto con este T-800 de Kenwood un tractocamión que viene completamente renovado para las tareas difíciles vamos otro cambio 7 baja por favor entra a la estación de pesado pues claro que sí vamos a entrar a la estación de pesado yo no quiero quedarme con la duda para ver cuánto pesa esto entonces vamos a empezar a bajar la velocidad bajamos velocidad con ese freno de motor órale entra me entró la velocidad amigos frenate 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 y ya frenado completamente se va a ir de paso ya me fui de paso eso está muy pesado no importa vamos a meter reversa vamos a meter reversa y vamos a regresarnos un poco ahí está ya vamos a ver cuánto da 101 toneladas valga mi Dios tanto eso traemos todo eso 101 toneladas es en serio creo que me pasé verdad wow no pues con razón vean vean esto yo no lo estoy haciendo así despega el camión así despega vean ahí está así despega el camión o sea así de lento porque ya vi por qué llevamos 101 toneladas madre mía madre mía a ver pasamos pasamos ahí está ya pasamos al de baja aquí nos vamos con razón estamos yendo tan lento wow si es mucho el tonelaje que llevamos vamos a subir hasta la 5 alta creo que debe haber metido una caja de 18 velocidades no ustedes que dicen amigos yo creo que si verdad una de 18 velocidades porque esta de 13 como que como que los cambios están un poco largos vamos a cambiar ya pasamos por troque 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 estamos pasando por la ciudad de troque y aún nos queda pasar por sacramento no 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 con razón amigos este viaje es para puros guerreros vean para puros troqueros guerreros entonces probablemente si debe que pasar por diésel ya me estoy preocupando del diésel traemos como madres pues ya no traemos un cuarto ya traemos menos ahí no ya traemos un poco menos de un cuarto ahorita checamos si se nos pone en nivel crítico pasamos ya pasamos o no pasamos pasamos o no pasamos nos arriesgamos no es que no quisiera no tenía contemplado pasar a cargar combustible eso es algo que si les tengo que contar no tenía contemplado pero como he hecho varios viajes con este camión porque me gustó entonces estuve practicando con varios pesos entonces este de 60 toneladas fue como que el que más me gustó pero una de las desventajas es que le quemé el combustible que ya traía el camión así por default porque cuando lo compras nuevo te lo dan lleno vamos a bajar de velocidad una como que se sienta como que se siente el peso entonces por eso es la historia que tenemos bajo combustible pero si no ahorita pasamos a una estación de diésel lo que pasa es que no se medir más o menos o déjenme averiguar a ver si puedo descifrar lo que es esta computadora dice 176 175 esto es como el resto del combustible que me queda 174 litros distancia ok podemos recorrer 366 352 kilómetros todavía entonces hay que cuadrar cuánto es lo que nos hace falta nos hace falta 212 si nos alcanza el diésel ya 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 está la cuenta amigos ahora el tubo con las velocidades que ya se lo está bajando vamos a bajar una más estamos pesados entonces si nos alcanza el diésel amigos porque nos hacen falta 206 kilómetros y por acá nos dice que traemos 169 litros y eso nos alcanza para 342 kilómetros 341 ya resuelto amigos no vamos a pasar a cargar combustible nos vamos a ir derecho que pasadera de policía hay hay mucha policía que está pasando madre es bajada le damos lo descolgamos lo descolgamos lo descolgamos pues voy a imaginarme que estoy en un directo y ustedes siempre dicen si, si, si dale, dale duro vale duro entonces pues nos vamos duro y que es uno madre mía madre mía ahora vamos a pegarnos un poco para acá para este lado freno de motor freno de motor por la curva que viene acá la puedo cerrar si la puedo cortar freno de motor a 144 kilómetros por madre mía voy muy espérense 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 voy muy fuerte de repente de repente como que voy muy fuerte voy muy fuerte voy muy fuerte espérense frénate voy muy fuerte wow chequen esto de repente como que me ganó la emoción y no no y vean llevo el freno activado del motor y no reduce la velocidad vean 120 120 120 desgraciado va bien pesado esta cosa vean freno de motor freno de motor y no reduce la velocidad le voy a tener que ayudar un poquito con este con el de aire wow ya se redujo la velocidad por lo menos vamos a quitar el freno de motor wow que susto me lleve esta bajada es muy peligrosa cuando venimos de aquel lado porque está muy muy inclinada y muchas veces te tiene cuando vas para California ese es el retorno que debes de tomar te tienes que subir a ese distribuidor y jalarte hacia la izquierda entonces nosotros como ahorita no vamos para la parte de California para Los Ángeles para San Diego vamos para San Rafael entonces seguimos derecho pero esa parte está bien peligrosa nosotros más adelante tenemos que salirnos pero a la derecha es la primera salida que les digo que va a estar pesada voy a tratar de atacarla de la siguiente forma me voy a ir frenando 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 y cuando llegue ahí si es como esta salida que acabamos de pasar a la derecha que es de subir entonces mire ya está ya está ya está acá está ya la vi ah carajo espérense ah ya lo traigo aquí si me va a dar chance o no si si ya me dio chance perfecto lo que voy a hacer es te estás quedando sin combustible si ya ya lo sé pero no hay problema traigo pues yo digo que no hay problema espero pero vamos a frenarnos y voy a tratar de subir en segunda en segunda voy a subir vamos a tratar de no frenarnos en nada vamos 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 ya yo pienso que con esta velocidad ya nos acercamos un poco más ahora la direccional es hacia el otro lado y ahora venga venga ya ahora si frenate 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 vamos a frenarnos un poco más un poco más un poco más un poco más bueno aquí ya no vamos a frenar vamos a ver si la logramos levantar en cuarta 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 vamos a tercera vamos a tercera 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 vamos a la primera segunda no viene nada de aquel lado no hay que pararnos aquí no hay que pararnos aquí aquí si nos paramos no nos levantamos ya seguimos 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 bien la turba de aquel lado si bajo ay primer barrera superada primer obstáculo peligroso ya lo hemos superado es que era esa parte ay cabrón era la otra era la de este lado nadie vio verdad nadie vio nadie vio la tarugada que hice ok hasta la otra ay 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 vamos a escalar la cámara escuchemos el motor el motor se escucha impresionante es un motor con mucha potencia tiene demasiada galleta y esta es la carretera secundaria que les dije que íbamos a pasar más adelante tenemos que incorporarnos a una autopista hacia la derecha igual y voy a tratar también de aproximarme en tercera velocidad y no frenar no frenar porque este camión si no lo despego lo que sé si lo en una pendiente no lo puedo despegar se me va para atrás en una pendiente es imposible despegarlo por el gran peso que tiene esas 60 toneladas de carga y más aparte lo del trailer y lo del troque pues ya vimos que pesa 101 toneladas o sea es impresionante el peso que tiene este camión wow es mucho peso eh amigos ahora si andamos con sobrepeso sobrepeso sobre dimensión sobre dimensión tal vez verdad el trailer es largo pues si es largo pero no creo que tenga sobre dimensión yo pienso que vamos a pegar freno un poquito de freno nada más ahí está ya y ya tenemos en el mapa San Rafael ya llegamos ya llegamos no todavía no vamos a pegar freno y nos alcanzaremos a frenar nos frenamos no no viene nadie vámonos 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 híjole si venía un trailer viene un trailer espérate amigo espérate espérate a mi chance a mi chance gracias amigo amigo me va a decir amigo tú amigo tú ya sabrás ¿no? cual amigo amigo los que se esperan para que pasen ¿no? más bien pero yo ahí me porté como desgraciado más bien y vamos a dar vuelta para acá a la derecha aquí es donde tengo que ver muy bien la velocidad vamos a bajar velocidad vamos a bajar velocidad ay por favor tenemos que bajar aquí velocidad un poco más ay 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 ya ya vete 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 dale 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 eso ya ya le hicimos ya le hicimos aquí nos vamos a bajar es bajada que bueno es una ventaja que sea bajada es un poco más fácil maniobrar con estas bajadas nada más me voy a pegar un poco más hacia la izquierda para maniobrar muy bien la curva y háganse para aquel lado amigos y aquí nos metemos a la autopista mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado ahí está alcanzamos a pasar atrás y ahora sí vámonos pues vamos a saltar una velocidad ahí está acá vamos a bajar madre mía bueno ya me dio el pase ay si no me dio el pase se asustó más bien que ya estaba casi adentro pero no no me metí muy brusco porque sí me esperé en el acotamiento hasta que hasta que viera que realmente se frenó el otro vámonos derecha derecha bien 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 aquí no tengo que correr tanto vamos a mantener la velocidad la 5 la 5 baja venga 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 con cuidado con cuidado con cuidado ay 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 no 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 tranquilos 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 este de repente no da vuelta amigos siento como que no da vuelta como que se va de frente vámonos sí es una sensación muy rara porque estás dando vuelta y no da vuelta le das más giro y de repente agarra la tracción y te avienta bien feo el giro ya ni vi si venía si podía entrar de ese lado vaya y vámonos 7 baja ahora sí venimos bien sobrepesados bien sobrepesadotes 101 toneladas con este T800 ay 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 ya se nos quiere quedar miren aquí vamos a bajar vamos a pegar frenos madre mía frénalo 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 ahí saca ahí está ok vamos a frenarlo una más que se vaya en freno en tercera vamos a bajar en tercera creo que si baja bien venga tercera 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 que no se descuelgue porque si no ya no lo vemos parar vamos a dar vuelta aquí a la izquierda no a la derecha pasamos ok pasamos 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 vean no da vuelta no da vuelta no da vuelta vamos a meter segunda primera 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 venga 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 la vuelta la vuelta la vuelta ya dio vuelta ya estamos bien acá atrás y vámonos ay y ahora para donde va a ser la maniobra vamos a ver si podemos hacer la maniobra de descarga si no pues nos vamos a tener que saltar porque está pesado está pesado este amigo vamos 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 y aquí está la maniobra miren es más adelante vamos a checarla vamos a checarla ¿dónde es? ¿dónde es? has encontrado una agencia miren si nos alcanzó la lo que es el combustible voy a decir la gasolina ¿no? bueno pues es un decir ¿no? pero ustedes saben claramente que esta cosa no utiliza gasolina utiliza diésel aquí vamos a descargar hacia la izquierda y déjenme checar cómo está la maniobra venga 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 ahí está ay 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 híjole me lo voy a meter sorry sorry frénate compadre frénate compadre es que si me freno de ahí ya no lo despego ya no lo despego aunque parezca increíble pero de ahí en curva ya no lo despego por el último eje que viene acá y arrastra mucho y con el peso que tengo es imposible pues vaya aterrizarlo ay 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 esta maniobra es difícil déjenme ver inguesú vamos a entregarlo ahí a ver si es aquí si es ahí entonces tengo que irme hacia adelante no esta es la reversa esta es la eso eso sucede por jugar tanto Eurotrop Simulator 2 de que la reversa de repente la colocas en otro lado que no debe ser vamos primera primera velocidad con todo y maniobra claro que si lo vamos a entregar porque no venga venga para adelante para adelante y de aquí nos vamos para atrás freno frenate compadre no se quiere frenar y de aquí nos vamos a ir para atrás ponemos intermitentes y vamos a poner también lo que es la torreta vamos para atrás mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado espero hacerlo a la primera vamos lentos vamos lentos que tenemos prisa vamos lentos esta es una situación crítica porque si lo llevo si la llevo a regar aquí es probable que ya no lo despegue ahí estamos ya entro ahí corrijo y lo meto para acá ya ya lo tengo ya lo tengo acá ya pasaron los ejes vamos a darle ya que se enderece el trailer que se enderece el trailer enderece enderece un poquito más enderece vamos a darle ahora todo para este lado todo 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 ahí lo tenemos ahí está derecho ahí está completamente derecho derecho y ya lo tenemos ponte verde ponte verde ya se puso verde bueno antes de irnos chequen el peso nada más para ver 60 toneladas pero claramente en la estación de pesado vimos cuánto era el peso 101 toneladas wow 101 toneladas de toda esta mole eso fue impresionante amigos impresionante vamos a descargar ahora sí descargamos yo pienso que les van a dar excelente no tuvimos ningún imprevisto ahí está excelente claro que sí completamente excelente y vámonos vamos a dar conducir y nos vamos amigos adiós hasta la próxima esto fue el Kenworth 800 imprevisto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!